...el bosque mientras el lobo está. Se ha dado inicio a la marcha del sindicato. Largo tiempo, tan largo. En los balcones sacuden bombardas, vítores, la caravana infeliz, bajo el sol de febrero. Floretarios y policías, street fighters, ambulantes, silbatos y banderillas. Portales, patrios, somos libres, tan libres, despiertan. Los hombres estaviaron los ojos y el encanto en el asiento del bus. Lobo está, Lobo está, en el ser, bullenó al ser. Harakiri, niños en el parque, estamos solos, es hora de cobijarlos. Mi juventud perseguida por mi rochabú. Mi primer amor, chica manifestante, efecto lacrimógeno. 16 horas, y soy 16 horas menos feliz que ayer, cuando me fui sin ti antes del ladrillo del último perro de la tarde. 20 horas, entrego cuando no es posible, visiones, iluminación, bondad de la fiebre, un abrazo en la oscuridad. 22 horas, mi mundo es perfecto, no es de todo tuyo. Y cocieron nocturnas alrededor de una verdad que se extingue cuando voy a alcanzarla. 23 horas, primer beso tras un cartel que hablaba de anticonceptivos. Y mi corazón blanco como una mentira que se extingue al final del corredor. Y en silencio, y en silencio, donde mi dolor gira alrededor de su propio cráneo, como bestia a la presa. Un ruido en la extensión de la noche, un causto lastimero que te muerde los huesos y colores plata, como la dicha ajena que me esplandece. El beso de algún extraño donde la calle se esconde de la calle. Una rendija apenas mi interior. Si dices adiós, no te vayas. Mi corazón, un artefacto diseñado para huir. Mi corazón, una pregunta cuando estoy encima de ella. Mi corazón, un letrero que reza prohibido fumar. Mi corazón, un perro que huina el letrero. Mi corazón, un artefacto a la sombra en la pared. Mi corazón, un dardo vagabundo buscándome de noche. Mi corazón, una extensión de la soledad en los desiertos. Mi corazón, un refugio en la inmensidad del cosmos. Mi corazón, un condón usado al atardecer. Mi corazón, un letrero que se acepta la tarjeta de crédito. Mi corazón, un aviso de no estacionar. Mi corazón, una etiqueta de tome con moderación. Mi corazón, un pasito para adelante, un pasito para atrás. Mi corazón, un estuche de plumones por despertar. Mi corazón, un cha-cha-cha en clave de hip-hop. Mi corazón, una hoja sin más remedio que cae, que cae, que cae sobre las altas luces de los lechos, sobre las crestas de los rayos más puntuales. 24 horas. Despertar con una pregunta. Si el sol sale para todos. ¿Para quién sale la luna? Se ha dado inicio a la marcha del ciclato. Volnera a los domineros. Enviste, invita, jamás digan lo siento. Sus luces, sus luces, el sol.